¡Ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Cansado! Créanme que ha sido todo un reto, miren. Ando como Moisés, con esta barrita. Pero esto, miren, lo vale. Esto vale oro, señores. El volcán de Santa Ana está ubicado en el departamento que lleva el mismo nombre. También es conocido como Volcán Ilamatepec. Tiene una elevación de 2,381 metros sobre el nivel del mar. Y es el más alto de El Salvador. Sus últimas erupciones ocurrieron en los años 1904, en 1920 y en 2005. Otro dato curioso es que según el índice de explosividad volcánica, este volcán es de nivel 3, en una escala de 8. Hola mis wikis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y ahora nos vamos a dirigir hasta la punta del volcán Ilamatepec. Dicen que esta es una de las caminatas más duras que existen. Una, no todas. O sea, es una de las tantas que hay. Pero esta es una de las más difíciles. Así que bueno, vamos a esperar que no me vaya a descompensar. Porque yo no sé si voy a lograrlo. Pero espero que este sea un reto superado. Vamos a ver cómo nos va. Estamos a punto de dar inicio a esta caminata. Camino hacia el volcán de Santa Ana. Vamos camino al volcán de Santa Ana, señores. Y esto es lo que se van a encontrar en el camino. Naturaleza pura. Se escucha perfectamente el sonido del viento moviendo los árboles. Y este bosque pues espeso. El volcán de Santa Ana forma parte del complejo Los Volcanes en la cordillera de Apaneca. Dentro de un bosque nuboso montañoso tropical. En una región cafetalera a unos 65 kilómetros al oeste de la capital. Las principales actividades de la región son la agricultura y el turismo. Ok, y antes de subir toda esta caminata que nos espera. Pues nos encontramos con el área de información. Y vemos aquí las aves que te vas a encontrar. La fauna básicamente de lo que te vas a poder encontrar en este lugar. Usuquitos, mariposas y venados. Esperemos que, bueno, alguno de estos animalitos vamos a tener que ver. Ahora bien, sobre el área protegida de este lugar nos encontramos con esto. Algo bien interesante. Y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura entregaron este diploma de reserva de la biosfera Apaneca y la Matepec a El Salvador el 18 de septiembre del 2007. O sea que legalmente este lugar es un área protegida. Se reportan más de 125 especies de árboles que están presentes en los ecosistemas. Aproximadamente existen 134 hectáreas de plantaciones de ciprés que fueron introducidas por los antiguos propietarios. Hemos llegado a un punto de descanso. Miren, aquí hay una torre a donde te puedes subir y puedes básicamente sentir el aire fresco que está ahí arriba. Pero yo pues no sé si me voy a subir, ya voy a ver. Pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Primero que nada, mencionarles que está haciendo bastante viento. Así que perdónenos si el micrófono pues suena un poco feo. Pero miren, estamos básicamente aquí, en este lugar de acá. Y creo que la mayoría de personas tocan aquí con los bastones que venden allá abajo. Porque miren, hasta se ha pelado aquí, miren. Pero estamos acá, esto significa que tendríamos quizás que un 20% todavía. Nada más un 20% avanzado y miren todo lo que nos hacen falta, miren. Pero me imagino yo que la vista es nuestra recompensa. Además de ver ese laguito. Yo en lo personal nunca había venido aquí. Así que pues espero que sea algo bonito. Y ahora nos pasamos a la fauna. Entre los mamíferos se encuentran coyotes, zorroespín, venado, tigrillo. Y entre las aves, gavilán, cola corta, alcón de monte y águila negra, entre otras. Es una de las pocas áreas naturales donde se han realizado monitoreo de aves, mamíferos, anfibios y reptiles. Ay, 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 ¿qué? Cansado. Créanme que ha sido todo un reto, miren. Ando como Moisés con esta barriga. Pero esto, miren, lo vale. Esto vale oro, señores. Miren, miren, miren nada más que vista del volcán. Wow. Esto es lo más épico que he visto en mi vida señores, yo nunca había venido aquí literalmente, esta es mi primera vez, piensan que todavía falta algo impresionante que ver, vamos a tratar de darles las mejores tomas a ustedes en este vídeo, así que pendiente. Al principio o al final del día como cuando hay presencia de nubes la temperatura desciende al igual que con el viento, en un día normal se puede disfrutar de un clima entre los 16 grados centígrados a 24 grados centígrados, en los meses de mayo a octubre llueve copiosamente, por lo que se recomienda acampar en los meses restantes. Me siento como Gandalf, el gris, cuando andaba peregrinando en toda la tierra media, no o sea como un viejito pues, ya estamos bien cerca del cráter y se siente un olor como a huevo podrido verdad, me dicen que es el azufre, ese es el puro aroma del azufre. Está haciendo demasiado viento, y a pesar de que el sol está muy fuerte, no hace, no quema, porque el viento está muy fuerte, ya llegamos casi a la cima, cuando estemos allá voy a decir si se pudo, de lo contrario no. Me siento agotado, si no voy a mentirles, si me siento cansado, pero tampoco como pensé que me iba a sentir, o sea yo literalmente pensaba que allá abajo me iba a quedar, no sé, iba a tener alguna descompensación del cuerpo, no sé, algo peor, pero aquí estoy, gracias a dios. Llegamos señores, si se pudo, gracias a dios, pensé que no iba a poder, pero reitero, reitero, pensé que no iba a poder, pero bueno, aquí estamos, señores, hemos llegado aquí al cráter del volcán Ilamantepec, miren, si se pudo señores, si se pudo, el viento es fuertísimo, sinceramente, ahorita pues hay una ráfaga bien leve, pero se vienen ráfagas bastante fuertes, pero bueno, lo hicimos, lo hicimos señores, y botellita, me la vine a agarrar porque no tengo que terminarlo, ok, no traigan, no dejen la botellita acá, no traigan, no ponen la botellita acá, y la botellita acá. Ya me hackeé, si se pudo, detrás de la botella allá, eres maestro, lo hicimos aquí a las que ya está instalado, me hacía arriba de la botella, Sobrecate la botellita acá, y la botellita, y la botella, me hacía abajo. Y ahora, y tú, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.